Las personerías municipales deben velar por el cumplimiento de la constitución, las leyes, los acuerdos y sentencias judiciales, pero sobre todo promover y proteger los derechos humanos que son vulnerados de manera permanente por las EPS que niegan a los usuarios la posibilidad de atención oportuna o acceso a medicamentos o tratamientos. En Florida Blanca, la entidad ha recibido centenares de tutelas por el incumplimiento de las prestadoras de servicio. Las acciones que más adelanta la personería es la erradicación de acciones de tutela para que se garantice la prestación efectiva del servicio de salud y la prestación efectiva del servicio de educación, teniendo en cuenta que son derechos fundamentales e inherentes propios de cualquier ser humano. Según el personero, es tan deficiente el servicio a los usuarios que ni siquiera con incidentes de desacato se da solución a las quejas y peticiones. Bastante elevado a acciones de tutela, centenares de acciones de tutela radica la personalidad porque considera que con el actual sistema de salud los derechos de petición, incluso las mismas acciones de tutela, incluso los incidentes de desacato de tutela, aún así no les resuelven los problemas de prestación efectiva de los servicios de salud de los habitantes de la ciudad de Florida Blanca, pero sin embargo deben quedar en el registro las fallas estructurales que se están presentando en el sistema de salud. Otra función es que realiza la entidad de manera constante es orientar a los ciudadanos en sus relaciones con la administración, indicándoles a dónde deben dirigirse para la solución de sus problemas. ¡Gracias!